Quisiera hacerles dos preguntas, contestan, sí juramos, que es seguramente el deseo y la disposición que ustedes tienen en esta oportunidad. Quisiera que levantaran la mano derecha a la altura del hombro, desde el alcalde auxiliar hasta el último ministril, para este compromiso y la juramentación de ustedes en esta oportunidad. Señor alcalde auxiliar electo para este año 2011, mayores y ministriles, ¿juráis ustedes por nuestro honor de ciudadanos desempeñar con lealtad y patriotismo para el cargo que habéis sido electos? ¿Juran ustedes ser fieles y respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal? De ser así, Dios, la patria, la historia se los agradecerá, de lo contrario las leyes del país les demandarán. Con ese juramento, ustedes se les hiciste como autoridad en esta oportunidad y les vamos a hacer la entrega de insignes, si pueden bajar la mano, por favor. Un fuerte aplauso para ellos, que a través de esta juramentación, ellos ya tienen el compromiso hecho para poder dirigir los destinos de la aldea de sitio. Seguramente se sienten orgullosos de esta comunidad. Seguramente hay compromisos y quieren que cada día sea mejor. Pueden sentarse todavía y vamos a estar para hacer el cambio de esta oportunidad.